¿Sabes reconocer tus equivocaciones? Bienvenido, el Evangelio de este día nos invita a reflexionar sobre reconocer, el perdonar y el acercarse. El tema, el cumplimiento de la voluntad de Dios. El sentido bíblico, reconocer. Abrir nuestro corazón y reconocer nuestros pecados es fundamental para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Esto se alinea con el mensaje bíblico de la necesidad del arrepentimiento y la humildad como un paso hacia la redención y hacia el encuentro con la gracia de Dios. El sentido teológico del perdonar. Jesús a través de su sacrificio es el único que puede perdonar nuestros pecados y ofrecernos la misericordia y la salvación. Reconocer nuestra miseria y nuestra pecaminosidad nos permite recibir la caridad y el perdón de Jesús. Demostrando así la centralidad de la obra redentora de Cristo en la teología cristiana. Desde el sentido pastoral, acercarse. Acercarnos a Dios con humildad y sinceridad, especialmente en el sacramento de la confesión. Nos recuerda que no importa cuán grandes sean nuestros pecados, la misericordia de Dios está siempre disponible para aquellos que abren su corazón y buscan su perdón. Que tengamos el propósito de reconocer, de perdonar y de acercarnos a la misericordia de Dios. Que Dios sea misericordioso contigo y conmigo. Un feliz día.